Este muestra el cartel OT385 que no enciende y lo que vamos a hacer a continuación, después de analizar que la batería está bien, que está cargada y conectando la fuente de poder en los pines positivo y negativo, vemos que cuando le damos a encender la aguja tiene un constante movimiento pero no se queda en un solo punto, sino que la aguja de la fuente de poder muestra un constante movimiento, queriendo decir que no intenta, no alcanza a cargar el sistema encendido, lo que vamos a hacer es que vamos a primer asterisco y numeral y después power, después le damos aquí en ok y vamos a esperar a que formate y miraremos si el teléfono tenía un error y ya lo hemos podido solucionar, ahí vemos que ahora si ya ha podido encender y vamos a ver si encendiéndolo y apagándolo no vuelve a presentar la misma falla. Ahí lo vemos ya encendiendo normalmente, después de hacerle el hard reset con los botones que mencionamos, este teléfono no presentaba ningún problema, humedad ni nada, pero no era capaz de encender y cuando lo conectamos a la fuente, como les expliqué, mostraba un ir y venir de la aguja, no mantenía un consumo estable. Servicio El Arauca, servicio técnico provisional en telefonía móvil. Gracias.